¿Qué están todos los que hagan? Canal 3, canal 3. Búsitos, búsitos. ¿Cuál es el gobierno? Era de Rubín, era de Rubín y en su alteración... ¿Tienes un oso? ¿Oso? ¿El gobierno? ¿El gobierno? ¿El gobierno? ¿Tú eres cateando con la luz? 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 ¿Has visto más bien? ¿Pero lo que veo en Facebook, cómo puedes ver? ¡Mira ongo! ¡Con su mar yを con su mar y塗lo! ¡Pepe niño! ¡Un móvil pepe niño! tres pequeños tres pequeños mi lady hombre mi lady hombre Gracias. 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 Gracias.